Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo, yo nunca te lloré, babe, no te lloré Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo, yo nunca te lloré, babe, no te lloré No sé si a ti te va muy bien pero yo entiendo que a mí me va mejor Yo no estoy loco, el día que me dejaste el corazón roto Ese número lo jugué en la loto Quiero soñar despierto, vivir la vida como quieras, al final lo que hagas se sabe Si se me acaba el trago que me traigan otro, la única forma que sabrás de mí Será el momento que subo una foto Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo, yo nunca te lloré, babe, no te lloré Yo te borré desde el primer día que te fuiste, falsa siempre fingiste, te confiaste de más y te confundiste Por eso fue que me perdiste, ahora vivo mejor soltero, llamo a quien quiero, me como a quien quiero Pa' serte sincero, no me hace falta un carajo, tu regalo, tu sexo ni tu dinero Mírame, me veo mejor sin ti, todo el mundo te va a decir que ahora no paro de salir No es lo mismo prometer que cumplir, tú me enseñaste a mentir No derrames ni una lágrima, no más, no más, no te confundas Mejor que tú hay de más y no es por nada, pero me enamoré de la soledad Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo, yo nunca te lloré, babe, no te lloré Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo, yo nunca te lloré, babe, no te lloré No te lloré, no, y pasé la página, tú estás puesto en támina De lo que teníamos ya no queda nada, nada, nada Me voy a entrar en los detalles, pero búscate a otro Que te sea real y no te falle, yo sabía por dónde tú venías Con tanta frialdad y tanta hipocresía, pero te faltó sabiduría Por eso es que ahora estás jodida, siempre tú supiste, era yo el que estaba ciego Eres puto más de orgullo que tu ego, la que perdiste fuiste tú Yo volví de nuevo pa'l juego y la libertad no la suelto de nuevo No, todo en la vida son etapas y pa' que no te me equivoques deja de hacerte el mapa A ti no es santo ni el papa y si la cagaste del calma no te escapa Yo te borré y quiero que sepas que lo que sentí por ti ya no vuelve otra vez Aunque me vean por ahí borracho y solo yo nunca te lloré, baby no te lloré No te lloré, no te lloré, no te lloré, no te lloré No te lloré, no te llores